Tres minutos. Mi nombre es Lorenzina Ramírez Mosquera, soy del departamento de Churro. Como primeros días veníamos, estuvimos bien en explicar cómo había sido la formación de la red. Más o menos. Entonces lo primero fue, éramos y más ronas, ¿cierto? Luego una, un grupo de mujeres se reunieron para hacer... Se reunieron. No se reunieron porque no estuve en esa reunión. Reunieron de la constitución como tal de la red. En esa estaba la señora que está atrás, de Yanira. Luego hicieron una asamblea. Luego se... Los estatutos, para los estatutos. Luego se lanzó en Buenaventura en el 2002, ¿cierto? Ahí se vino la afiliación a las organizaciones. Los planes de trabajo que elaboraban ellas, que eran como cinco o seis mujeres que lo hacían. Bueno, aquí ya a través de comunicaciones, capacitaciones. Encuentros y gestión que hacían las compañeras para que esto se pudiera dar. En el segundo objetivo teníamos intercambios interculturales. Intercambios que a través de la reunión, de los encuentros, se hacían los intercambios, se exponían las necesidades y lo que queríamos hacer. Escuelas, lo que queremos. Las acciones a tomar. Han habido escuelas de liderazgo, han habido talleres, ha habido capacitación, ha habido formación. Porque recuerdan que en Cali es un taller, una formación en etnocultura, política y de género. Para unas mujeres y que ahora también se está terminando otro diplomado. Esto es como lo... Antonio, un poco para que de eso vayamos siéndome claras, que esta era la parte del pasado y estas... Esta es la parte del pasado no me es la formación. ¿Qué actividades queremos hacer para fortalecer... No, las actividades que se han hecho para irse fortaleciendo la red como tal. A través de estas actividades que la red se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo. ¿Estos son los recursos que necesitamos? Los recursos que hemos utilizado, que utilizamos, profesionales. Salones, sillas, mesas, tableros, bueno, eso es lo que necesitamos para... ¿De qué es fortalecer? Material didáctico. Necesitamos contactos con la red a través de comunicaciones. La logística. Convocar a la radio, televisión, pero que no nos pase como nos pasó ayer. Yo les decía a la compañera, ayer solamente nos sacaron los folclóricos, como que somos bailarinas. Recuperación de qué? Recursos tecnológicos. Si una compañera, por decirlo, no tiene como mandar una información, como la manda porque no tiene... No tiene, digamos, un computador, no tiene teléfono, no tiene nada, entonces no tiene como difundirse. Que haga también una forma que la radio, porque nosotros hicimos Radio Ciudadana y a través de la Radio Ciudadana también se difunde. Y la gente más escucha Radio que Televisión, porque en el campo la gente casi no escucha Televisión porque no hay energía. Pero la radio se la escucha. Digamos, en Quinto se escucha mucho Radio Universidad y se escucha mucho Colombia Estéreo y se escucha también... Nos queda un minuto, Antonia. Bueno, ya, acá. Aquí tenemos que utilizar los profesionales, los profesionales que tengamos en la red. Utilicemos los profesionales, ese material humano. Acá, el fortalecimiento. Muy gente. La solidaridad, la pusimos aquí como algo prioritario. Eh, ¿qué más? Autorreconocimiento. Autorreconocimiento, que nos conozcamos como tal, no solamente como mujeres afrocolombianas, sino como parte de la comunidad colombiana como tal. Recursos de la organización. Que la organización tenga unos recursos para que a través de esos recursos podamos difundir más y podamos llegar a todas las partes donde están acentuadas las poblaciones afrocolombianas. Porque es muy dispersas. Muy bien. Que no, vamos.